Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores y relatores peruanos dejaron impactante narración tras la pronta salida del elenco crema de la competición continental. Esto es gol viral y así empezamos con toda la información futbolera del día de hoy. En el Monumental, Universitario perdió 1-0 con Botafogo y le dijo adiós a la Copa Libertadores. Shefiño aprovechó un error en salida de Di Benedetto y marcó el único tanto del compromiso. De esta manera, el cuadro de Bustos se despidió de la Libertadores y en la próxima fecha se juega la clasificación a los play-offs de la Suda contra LDU en Quito. Minuto 77 del partido en el Estadio Monumental. Llega un balón aéreo a la posición de Matías Di Benedetto, al parecer sin peligro alguno, y el zaguero de los merengues se equivoca al momento de alejar el peligro. Luego la historia es conocida. Jefferson Sabarino habilitó a Shefiño, quien puso sexta y en una de las pocas de Botafogo, mandó la redonda al fondo del arco de Sebastián Britos. Aquel tanto no solo golpeó en lo anímico a Universitario de Deportes que hasta ese momento tenía el control de las acciones, sino que también lo sacó de carrera de la Copa Libertadores 2024, el cuadro brasileño y Junior de Barranquilla clasificaron a octavos. Ahora los dirigidos por Fabián Bustos tienen que concentrar los esfuerzos en el choque ante Liga de Quito, donde se juegan el pase a los play-offs de la Copa Sudamericana. Para este compromiso, Fabián Bustos realizó una modificación respecto a lo que presentó Universitario en el duelo con Sporting Cristal. Ganaron 4-1. Envió a Jorge Murrugarra por Horacio Calcaterra. La consigna, que Rodrigo Ureña tenga un socio más en la marca en la mitad de cancha. Y en el primer round le funcionó la fórmula a los de Ate. Y si bien la mayor cantidad de peligro se generó por el sector de Andy Polo, la primera acción de ataque llegó desde la izquierda con un centro de segundo Porto Carreo. En primera instancia, Alex Valera conectó de cabeza, pero el balón se desvió en la defensa de Botafogo. El rebote fue tomado por Ureña, quien ensayó con un derechazo desde el borde del área del club visitante. Nuevamente la defensa brasileña fue un cerrojo. A los 21 intentó el cuadro de Río de Janeiro y con Marlon Freitas, quien sacó un fuerte remate de larga distancia. La pelota pasó cerca del arco de Sebastiá Britos. A los 24, Andy Polo controló la pelota y se metió con todo al área rival, luego levantó la mirada y envió un centro con veneno. Al final, la redonda fue alejada por la defensa brasileña. Sobre los 34 o segundo Porto Carrero le ganó la posición a Damián Suárez, pero falló en la definición. Sí, los merengues tenían el control de juego, y también intentaban a través de la táctica fija, ya que sobre el final del primer tiempo, Williams Rivero se estuvo cerca de anotar tras un tiro de esquina. Ganó en el juego aéreo y su cabezazo pasó cerca del arco de John. Tras ello, ambos equipos se fueron al entretiempo. Para la etapa complementaria, los de Ate seguían con el pie en el acelerador y sobre los 58 casi se encuentra con el 1-0 con autogol de Luis Enrique, quien no despejó del todo cómodo el cabezazo de segundo Porto Carrero. Posteriormente apareció Andy Polo, pero con otra fórmula de peligro, el remate de larga distancia. El lateral volante intentó y la pelota pasó cerca del arco de Botafogo, 58. Ahora, a los 63, despertó el conjunto brasileño y estuvo a punto de encontrar la ventaja, pero Luis Enrique falló en la definición. Luego de ello, fue cambiado por Jefiño, quien fue el jugador clave del cotejo. Duro resultado en el Estadio Monumental de Ate, Universitario dominó el partido, pero terminó cayendo 1-0 frente a Botafogo en la penúltima fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Con esto, los merengues le dijeron adiós a la posibilidad de llegar a los octavos de final del certamen con Mebol. El único gol del encuentro lo anotó Jefiño a los 77 del segundo tiempo. Esto con grueso error de Matías Di Benedetto, que intentó despejar el balón y terminó habilitando al delantero que entró desde el banco de suplentes. El marcador condenó a los de Fabián Bustos. Ahora Universitario solo puede conseguir los boletos al playoff de la Copa Sudamericana 2024. Para ello debe ganar o empatar a LDU Quito en condición de visita, en el cierre de la fase de grupos. Pero antes tiene la obligación de ganar a Cienciano en Cusco para quedar cerca del título de la apertura. Y ahora, escuchemos un relato peruano épico tras el Botafogo versus Universitario por la Copa Libertadores. Ojalá que venga el gol. Ojalá. Y si quedamos molestos también, Gabriel, está bien. Está muy bien porque de eso se trata el fútbol. Querer clasificar, querer pasar, querer conseguir más triunfos. Está bien. Se equilibró totalmente el partido. Casi recupera a Christopher. Sale Danilo. Lucas. Nuevamente Lucas. Pelota por la banda izquierda. Ahí está. Moviendo la pelota. Balón atrás. Va a presionar Jairo. Le pega con todo John. Sale el portero. En el fondo. Cuidado ese rechazo. No hacia atrás. No puede ser. Salga Britos. Salga Britos. Y es fiño. Gol de Botafogo. ¿Quién cometió el error? Ay, ay, ay. Un error, un error. Horrible. Un error de Riveros o de Beneto. No sé de quién fue. Wow. No sé de quién fue. Está reclamando algo. Pero es increíble. Esta película la hemos visto 500 veces. 500 veces. Gol de Botafogo. De un error. Increíble. Bueno. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? A ver. Riveros, no me digas. No, no, no. Habilitadísimo. Pero fue de Beneto que falla. De Beneto falla. De Beneto falla. Muchacho, se equivoca en el pase. Pero vuelvo y le repito. Cuando se juega con Libre, el Libre no tiene por qué achicar. Tiene que recular. Tiene que proceder. Exacto, exacto. De tardar. Exacto, profe. Para hacer posibilidad de corte. Correcto. Por eso se juega con Libre. Claro. Ahí quedas mano a mano. Exacto. Y Riveros es la misma niña de Diveneto. Miren la acción. O sea, se equivoca Diveneto. Va hacia la pelota el Libre. Cuando tiene que recular y temporizar un poco la llegada del hombre. Claro. Una falta de concepto ahí de Riveros, ¿no? Sí. Vamos. Nuevamente la película, bueno. No hay nada que reclamar. Está habilitado. Está habilitado. Y gol del que entró justamente, Jeffinho. Y lo mencionaste. Defina bien, ¿no? Define bien al final porque... No, está habilitadísimo, Jeffinho. Está habilitadísimo. No hay nada que reclamar. No hay nada que reclamar. Habilitadísimo. Pero mira dónde está Riveros. Habilitadísimo. Mira dónde está Riveros. Cuando sale el pase mal, él tiene que... Exacto. Y hubo una jugada anterior, ¿no? Similar. ¿No? Donde Riveros también no retardó. Claro. Y lo hablábamos. Tiene que retardar. Cuando... No tiene que ir con aquel que viene con la pelota de frente. Tiene que recular y mirar, controlar visualmente al que viene del lado contrario. Wow. Bueno, complicadísimo panorama para el universitario. Pero también hay que decir que la falla de Divinetto es muy... Sí. No, es muy... Claro, esa pelota tiene que reventar. Reitas. Lucas Halter. Bastos. Balón para el surto. Hugo. Aquí está Hugo. Para hacerse de la pelota. Barbosa. Atrás para el portero. Otro bochazo largo a dividir para Jefiño. La pretendía Calcaterra avanzando. Botafogo. Damas y caballeros. Puede caer el primero. A ver, a ver el remate. Gol. Gol. La visita en una réplica mortal, contundente. Encuentra el 0-1 en el marcador. Me parece que lo hizo Jefiño, el recientemente ingresado. Jugada que seguramente tendrá que repasarse. Pero está absolutamente habilitado Jefiño, doctor Aliaga. Gana la visita por la mínima. Entró Jefiño. Le puso un poco más de ganas. Y empezó a encontrar espacios a partir de jugadas individuales de Botafogo. Si yo les digo que Botafogo hizo su único gol en su primer remate a puerta, 100% de contundencia. Totalmente. Así como Vidal ayer. Primer remate a puerta. Sí. El disparo de Luis Enrique no fue fuera del... Fuera. Desviado. En las estadísticas, pese a que es un disparo y una situación de riesgo, no se cuenta, ¿no? La Purrer. Por ahí a Jairo Concha. Se le fue al Tunche. Finalmente, segundo final de Cenate. Un resultado durísimo para las aspiraciones del equipo de Fabián Bustos. Para las aspiraciones de Universitario Deporte. Sacará Damián Suárez. El lateral de Damián Suárez. Y entonces, esto le conviene a Botafogo. Un nuevo lateral en salida para el equipo de Artur Georgi. Ya acaba, ya. Ya acaba, ya. A jugársela toda contra LDU. En Quito. Uno. Damas y caballeros, amigos de AUKE. Ha concluido el partido en Ate. La U cero, Botafogo uno. Anotación de Jefeño al 77 del agregado. Bueno, pero todavía la U tiene vida. Tiene que seguir a ganar a Ecuador. O ya está ya. Pues sudamericana, ¿no? Sudamericana. Claro, pego. Te ato con vida, pego. Cosa. Ahora sí, señor Cano. Tabla de posiciones. Dos equipos clasificados a... Del grupo D. A ver, por favor. Creo que es una pena que haya perdido la U y que ningún equipo peruano vaya a jugar octavo de final. Así es. Es una pena, la verdad. Así despedimos la edición del día de hoy. Gracias por mirarnos. Esperamos encontrarnos en un próximo video. ¿Qué te pareció el partido de Universitario versus Botafogo? Déjanos tus sensaciones, mi crack de gol viral.